Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre Dicen que te salió la noche suventura, caminando en cierta Dicen que las olas de rosa me llaman y me llaman Pero yo no respondo, que me suena ser rondo, que no quiero despertar Para el mundo, yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio Intensionando lo soy, pero yo que me siento en mi sueño feliz ¿Por qué no tú quiero? No quiero que me llames, te quiero seguir en sí ¿Por qué no tú quieres? No quiero que me llaman, te quiero ir ¿Por qué no tú quieres? No quiero que me llaman, te quiero ir ¿Por qué no tú quieres? No quiero que me llaman, te quiero ir Dicen que ando dormido, sin voto de amar y no respaldo Siento que ya estoy contigo y tengo un sueño, tengo un sueño del autor Suena el dolor, y sé que sabes, suena el dolor, suena el dolor, cuando te quiero a mí. Suena el nombre más feliz, cuando sueño contigo mi vida, yo no quiero depender, desde el sueño todavía, todavía. Suena el dolor, y sé que sabes, suena el dolor, suena el dolor, cuando te quiero a mí. Suena el dolor, y sé que sabes, suena el dolor, cuando te quiero a mí. Suena el dolor, y sé que sabes, suena el dolor, cuando te quiero a mí. Suena el dolor, y sé que sabes, suena el dolor, cuando te quiero a mí. Suena el dolor, y sé que sabes, suena el dolor, cuando te quiero a mí. ¡Muchas gracias! ¡Ahorita la próxima! Suena el dolor, y sí que encontré, en chauffe mira. Comenzijah, pero mejorни- más. Suena el dolor, y sé que estás haciendo, 있어서 te quiero a mí. ¡Gracias!